Luego de que fracasara el intento de conocer el proyecto de ley de partidos en la Cámara Baja, tanto el PRM como el PLD necesariamente se ven obligados a buscar consenso para poder lograr la pieza. Nuestro compañero Santo Castro nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Al danilismo le salió el tiro por la culata. Así se expresó un diputado peledeísta al referirse a los acontecimientos de ayer cuando no se pudo conformar quórum y dar paso al conocimiento del proyecto de ley de partidos enviado por el Senado con primarias abiertas y simultáneas. Levis Uriel prefirió que no haya ley de partidos a que se apruebe con esa modalidad. Para que venga ese proyecto es mejor que no tengamos ninguno y que la Junta Central Electoral apoyándose en lo que establece la Constitución de la República puedan organizar las próximas elecciones porque habría menos problemas de esa naturaleza. La excusa de los 72 diputados que responden al presidente Medina para no acudir a la sesión fue la siguiente. Y no estar tramando hacer hasta desórdenes que estaban planificados en un espacio tan sagrado como debe ser para nosotros ese salón de asamblea, ese salón nacional donde toda la reverencia debe primar. Entonces nosotros no podemos apoyar eso. El único asomo que hubo de agua normal fue que el vocero de nosotros los peledeístas estuvo presente y no quiso decir presente. Y creo que fue hasta una actitud un poquito... Porque si él es el vocero de los peledeístas y está ahí, póngase presente o no esté. Con relación a los diputados del PRM que desobedecieron la línea partidaria, se hará una reunión de inmediato el próximo lunes con toda esa matrícula y dejar clara esa situación. Que el partido, la dirección del partido, tome las acciones que considere de lugar y pertinente para que no se vuelva a repetir. Porque hace más de un año que el partido revolucionario moderno no trazó esa línea de primaria, de apoyar la primaria cerrada. En una reunión podamos discutir y compartir los diferentes criterios y que nos pongamos de acuerdo sobre nuestra participación el próximo miércoles. Será pues el lunes cuando los diputados del PRM, tanto los de Hipólito como los de Luis Sabina Derser, se reúnan para ponerse de acuerdo, de igual forma tendrán que hacerlo los diputados del PLD. Es todo de mi parte, Marían, vuelvo contigo. Muchas gracias, Santos.